Si la música es capaz de transformar realidades, ¿qué podrá hacer el conjunto de la cultura conectada, la fotografía u otras expresiones artísticas? La respuesta en el próximo bloque. Tú ya me conoces. Perdón. Soy tu machismo. Soy su machismo. ¿Cómo, cómo? Su machismo. El tuyo. No, en mí no. Es una guerrillera del arte. Sus performance no dejan indiferente a nadie. Una rebelde con causa, el feminismo. Acumula haters en las redes, pero también apoyos. Cuestiona los estereotipos a la hora de representar la imagen de la mujer. Incomoda, hace pensar y levanta tsunamis en Internet. Son algunas pistas para descubrir a la artista Yolanda Domínguez, digna sucesora de otra artista de la performance iconoclasta dentro del mundo del arte, Esther Ferrer. A mí no me gustaría ser esa chica. Dos chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una funconecta o algo. Es importantísimo fijarse en la moda, porque parece que no es publicidad y parece que no nos afecta o se hace en nombre del arte. Y aunque tenga un componente artístico, también genera referentes masculinos y femeninos. Y a la hora de representarles, tampoco hay diversidad. Las mujeres están siempre asociadas y de una forma ya muy alarmante y muy preocupante con la violencia. Parece que están muertas, drogadas, sin fuerza. Y ellos siempre son como superhéroes y están fuertes y erguidos. Es una empresa muy buena porque veo que la gente está contenta, es muy bonita. Yo el jefe, yo el jefe. Yo no soy ningún machista. Y si a mí no me conoces, también no me judo ir de machista. Con su último corto, Soy tu machismo, ha levantado ira y entusiasmo a partes iguales en Internet. ¡Venga, cojones! ¡Venga, fuera de la leche! Según asegura Yolanda, el actor de la historia recibió amenazas de hombres anónimos y ella misma ha sido atacada desde páginas como Foro Coches. La polémica llegó hasta tal punto que YouTube retiró el vídeo ante las numerosas denuncias recibidas. No te puedo darte nada, cojones! Te logran silenciar un poco porque el primer shock duele, pero luego te reafirma. Luego, pasado ese primer susto, dices, bueno, pues yo creo que si este ha sido el resultado, merece la pena seguir trabajando, hay mucho por hacer. Yolanda sepultó a blogueras de moda en la Gran Vía para denunciar el derrumbe de fábricas textiles en Mangladés. Geolocalizó a artistas mujeres invisibles durante el último arco. Ahora prepara una nueva travesura con motivo de los 200 años que cumple el Museo del Prado. Pero de momento es secreto de sumario. La verdad es que soy un poco niña traviesa que va a un lugar con una especie de bomba dentro de un pastel porque intento que parezca que no es peligroso, pero sí que lo es, ¿no? A lo mejor te hago reír, pero bueno, también te estoy molestando un poquito. Reconoce que lo más duro es recibir ataques violentos en las redes sociales. Se lleva mal, la verdad es que creo que nadie está preparado para recibir, levantarse en una mañana y ver 200 insultos pidiendo, diciendo, deseándote la muerte. Es algo que se encaja mal. Pero también es motivo de reflexión y autoafirmación para esta artista que piensa que el arte o está vivo y hace pensar, o si no, no es arte.